Música ¿Qué frutas y verduras subirán sus valores en las próximas semanas? Para todos los bolsillos ha sido un impacto los precios de los limones que llegaron hasta los 1800 pesos el kilo ¿Se mantendrá su valor durante Semana Santa? ¿Qué verduras subirán sus precios? ¿Cómo está la verdura ahora? Cara, está cara, tiene reposo Está cara, la cara Demasiado cara, de verdad Cara, todo cara en la serie Estamos a solo días de Semana Santa y el limón es infaltable en los platos para los mariscos y para acompañar las ensaladas pero el mensaje al parecer no es muy alentador ya que llegaría en el peor de los casos hasta 2000 pesos el kilo ¿Por qué se produce este efecto? Todos los años pasa lo mismo porque el limón es un cítrico es un producto de invierno el 80% de la cosecha que consume la región metropolitana se produce en invierno si hay proveer consumidor y hay menos producción automáticamente se sube el precio y un solo elemento para que ustedes sepan a contar de mayo para adelante el limón empieza a bajar y llega a 300, 400 pesos y nadie hace esto Según las estadísticas demuestran que tanto el limón como la naranja tienen un índice de 80% de sus cosechas en invierno pero el efecto de la helada hizo que del 20% restante se perdiera cerca de un 10% de los productos debido al clima Este es caro, caro, enfermo de caro ¿Cuánto va a venir? 1800, 2 lucas al kilo ¿Y la malla cuánto está? 25 lucas Y bueno, cuando están caros, compran más la gente y cuando están baratos, no le dan ni pelota a los limones Al parecer la mejor opción tendrán que ser los sucedáneos que vendrían a cumplir la función del limón considerando además que su costo es de 650 pesos los 500 ml a los casi 2.000 pesos el kilo es una buena alternativa Sí, es una buena alternativa, de hecho lo uso Fíjate que me sirve para la ensalada, nada más Prefiero el natural, pero igual, pues sí Muy económico, más económico ¿Una buena alternativa? Sí, es una buena alternativa Me parece muy bien la alternativa ¿Pero qué pasará con los demás productos? ¿Cuáles son las frutas y verduras que tienden al alza en los próximos meses? Consultamos en la Vega Central donde los precios siempre son más económicos Imagínense, en otras ferias La papa, pues que sube un poco la papa ¿La papa también sube en el limón? También sube Ahora creo que la papa está cercana por las lluvias que van a él Creo que este año va a ser lluvioso Hoy la papa usted la puede encontrar fácilmente los 3 kilos por mil pesos Pero con la salsa producto de la sequía llegarían a casi mil pesos solo un kilo La papa, la cebolla, los ajos, todo eso, la lechuga Porque nosotros la van a sacar del barro ¿Por cuánto más o menos? Yo creo que en un 20% más Bueno, la papa no, ahora ya está a menos de 500 pesos, a 300, 250, con un tema de temporada, de verano Pero ya llegando el invierno, la primera lluvia, la papa debería llegar a 600 pesos, 700 pesos Igual que el año pasado Más o menos, 800 irá a llegar hasta mil pesos el kilo Las papas Ojo que no es la única verdura que subirá a sus precios La cebolla también se disparará Esta llegaría cerca de los 250 pesos la unidad Y hoy la encontramos fácilmente 5 por 500 pesos Le dije, vaya preparando su bolsillo Pero la cebolla siempre es típico que sube porque cebolla de guarda ¿Cuánto menos sube? En relativo, una cebolla puede llegar a costar 250 pesos, la unidad Pero también se prevén alzas menores en los precios de las frutas Las naranjas aumentarían su valor en un 33,5% y el plátano en un 28,1% ¿Qué le parece? Imagínense, un cuarto de espinaca 250, así que... No, todo caro Todo caro ¿Apretar un poquito el bolsillo? Sí, por supuesto que sí Está caro la cosa Demasiado caro El precio del limón está por las nubes Y se espera que las próximas semanas la papa y la cebolla también tiendan al alza Son las consecuencias de sequías y heladas que atacan las verduras principalmente Así que vaya cuadrando su presupuesto Que no hay bolsillo que aguante Yo no sé si ustedes han ido a la feria hace poco, pero lo que yo con 10 lucas no así nada Nada, nada, nada Ya antes la feria te salvaba la semana Exacto Con 10 lucas Ahora hay que gastar, no sé, 20, 25 mil pesos para poder pasar la semana Frutas, verduras ¿Cómo será que hoy en día la gente busca la picada de la feria? O sea, tú a qué feria vas a esta Porque esta es cara y esta es barata Claro Y uno empieza a desplazarse por otras comunas Y también hay la sensación de que no hay un motivo real, concreto por el cual se justifica El precio es como muy arbitrario Total, la gente sigue yendo y sigue comprando Ayer Alejandro, ¿cómo se llamaba? El economista nos explicaba que era mucho de especulación Es como, bueno, va a haber heladas, se van a perder las cosechas Vamos a subir el precio Pero antes de que suceda, eso es increíble Acuérdense nomás el limón va a bajar Y el precio de los limones, claro, lo que él decía Claro, siempre el precio de los limones termina Semana Santa y baja Pero ojo, que queda para Semana Santa y lo más probable es que el precio de los limones siga subiendo Porque como lo decía una persona, si el limón está barato no lo compra nadie Basta que suba el limón y la gente empieza a buscarlo Es como el fenómeno de, oye, por algo está subiendo A lo mejor se va a acabar el limón No, no se va a acabar Lo que pasa es que hay poco nomás Hay que comprar ahora porque no va a subir ¿Qué? Lo que pasa es que celó Celó Y como celó, subió Bueno, de hecho las heladas Aquí la gente se burlaba el otro día Las heladas provocó el alza en el precio de las frutas y de las hortalizas Viniste con público hoy día, Felipe, ¿no? Pero público es contra Claro, ahora el inicio, sí, fue conmigo